... Uno de los temas más importantes actualmente en trasono bipolar es el tema de los estados mixtos. Es importante porque a pesar de que ya hay una tradición desde tiempos inmemoriales estamos hablando de Kreppelin, estamos hablando del siglo XVIII y estamos hablando de, incluso de antes, de Hipócrates y de Arateo y de autores clásicos que ya describieron los estados mixtos es ahora, concretamente dentro de un año, un año y medio que se va a modificar la forma en que realmente clasificamos estos estados y finalmente reconocerlos como una entidad dimensional y esto yo creo que es uno de los cambios más importantes que va a haber en la nueva clasificación en psiquiatría la DSM-5, digamos, que es la nueva versión de la clasificación que utilizamos en clínica y este cambio yo creo que ilustra un poco otros cambios que va a haber en la clasificación y es el paradigma de convertir algo que se había categorializado de una forma quizá excesiva en una entidad dimensional. ¿Qué significa dimensional? Pues que en lugar de convertirse en una subcategoría diagnóstica y decir, esta persona tiene un trastorno bipolar mixto vamos a decir, esta persona tiene un trastorno bipolar, está en una fase maníaca y presenta síntomas mixtos asociados o esta persona, que eso todavía es más revolucionario en este sentido porque es novedoso, tiene un trastorno bipolar, está en fase depresiva y tiene síntomas mixtos digo que esto es más novedoso porque hasta ahora los síntomas mixtos prácticamente vienen asociados al diagnóstico de manía ya hablábamos de manía disfórica, manía mixta y era mucho más difícil hablar de depresión mixta y ya no digamos de hipomanía mixta, que es también algo que va a ser posible con el DSM-5 o sea que este es uno de los temas que después de años y casi podríamos decir siglos de utilizar una taxonomía concreta va a cambiar de forma importante ya en el 2013 cuando aparezca el DSM-5 y por esto es un tema que creo que es muy relevante estas personas al final son pacientes que sufren síntomas complejos de difícil diagnóstico porque tienen una mezcla de síntomas de manía y depresión que no son fáciles de diagnosticar cuando vienen entrelazados y que sabemos que son difíciles de tratar que responden de forma menos limpia al tratamiento y a veces van a requerir tratamientos combinados y mucha pericia desde el punto de vista del manejo psiquiátrico no 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 no